Bien, vamos con uno de esos videos que a mí personalmente me invitan más a este diálogo que yo tengo con ustedes, ¿ok? Este video en realidad lo he estado concibiendo como por más o menos unas seis semanas, siete semanas. Quizás un poquito más, quizás dos meses, tres meses. Y tiene que ver con Chester Bennington, con Chris Cornell. Con Scott Weiland. Con Kurt Cobain. Muerte es que uno no termina de entender qué fue lo que pasó. ¿Cómo es posible que esta gente se quitara la vida, se quitara la vida en el mejor momento de sus carreras? Es algo que se me hace difícil a mí. Que no, no, no. No, no puedo entender. Pero el tema es que es música que yo escucho todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Scott Weiland, de Velvet Revolver. Chris Cornell, de Audio Slave, Song Gordon. Bandas que yo no escuchaba mucho, en realidad. Escuchaba los temas, este, los más cosbicos, los más populares. Pero Chester Bennington. Linkin Park, una banda que me acompaña casi todos los días de mi vida. Que yo escucho todos los días de mi puta vida. Es que es algo que no se puede entender. La muerte de Michael Hutchins. Un poquito más atrás, obviamente. 97, 98, 99. El vocalista de In Excess. Es algo, también, este, ah, no sé, no, yo no lo, es que no lo puedo entender. Es que intento, trato de ahí, de meterme un poquito y rebuscar un poco de qué se trata. Yo soy psicólogo. Soy una persona de ventas, pero soy psicólogo. Tengo más recursos para entender, este, qué fue lo que pasó. Este, nadie se movió en el escenario. Bueno, sí, Elvis Presley. Solamente Elvis. Se movió mejor que Michael Hutchins, el vocalista de In Excess. Y se quitó la vida, loco. Se quitó la vida. Se quitó la vida. Bueno, el tema de Scott Wyland, de Velvet Revolver, no, no, no está tan, este, no se define mucho. Pero se mató, se mató de una sobredosis. Los que sí se mataron fueron, este, Chester Bennington, Chris Cornell. Muertes que, que uno no termina de entender. El mismo Michael Hutchins, de In Excess. Y en algún momento, Scott Stapp, el vocalista de Crete, una banda que a mí me mata. Una banda que a mí me mata. Es, 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 es un momento en que recalo entre los treinta y, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta años, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Momentos que no puedo olvidar. Momentos impresionantes de mi vida. No sé si alguna vez he sido tan feliz. Lo que pasa es que a mí, esto, esto, esta vida a mí me encanta, loco. Ya se los he dicho varias veces, es una vida que yo disfruto como, 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 como cerdo, como chancho. Me, me, me encanta toda esta mierda. Y ver a esta gente quitarse la vida en el, en el, en el mejor, en el mejor momento de sus vidas. Pero, ¿por qué hago este video? ¿Por qué hago este video? Porque, ya les doy la explicación, qué cosa es lo que yo entiendo. Es que cuando yo veo a esta gente quitarse la vida en el mejor momento de sus respectivas vidas, termino por entender que, que los retos que tienes en este momento los tienes que asumir. Porque esta vida, loco, esta vida es hermosa. Sí, yo sé, yo sé. Por ahí tienes un problema de salud, por ahí tienes una discapacidad física. Y entonces se te complica más. Yo lo sé, yo lo sé. Te entiendo, me solidarizo contigo, ¿ok? Pero si no tuvieras esos problemas. Esta vida, loco, es para, es para pelearla todos los días, es para lucharla todos los días. Es un partido de fútbol, loco. Sales desde atrás. Y esta gente no lo vio de esa manera. Esta gente, lo que pasa es que, para mí es mi explicación, y no es una explicación psicológica. Es una explicación espiritual, ni siquiera religiosa. Espiritual. Esta gente no, no, no encontró un propósito en sus vidas. 27 años Kurt Cobain cuando se mató. A mí nunca me gustó el grunge. Nunca me gustó la banda nirvana. El grunge liquidó a, a mi música de la adolescencia. El punky y el new wave y el darky. Es decir, la música con la que yo desperté, digamos. Nunca me gustó el grunge, pero la figura de Kurt Cobain siempre fue una figura preponderante. Cambió el escenario de los early 90's. Y liquidó los 80's para siempre. No le encontraron un propósito a sus respectivas vidas. Se les apagó, se les apagó la vela, loco. Y entonces, de alguna manera, se juxtapuso una vida frugal, sin propósito, por encima de una vida relevante, con propósito. El sin propósito se impuso al propósito. Y esta gente se quitó la vida. ¿Por qué es importante? Ustedes dirán, pero Miguel, ¿a qué mierda le importa? A mí me importa, loco. Los escucho todos los putos días de mi vida. Por eso es importante para mí. Porque los escucho todos los días. Todos los días de mi vida escucho estas bandas. No tanto Audioslave o Soundgarden. Yo no escucho música. No escucho tanto. De vez en cuando. Chris Cornell... Es que Chris Cornell era un monstruo en el escenario. Algunos dicen que era la mejor voz del hard rock. Yo no creo, no estoy tan de acuerdo, ¿ok? Pero cuando salí al escenario con Chester Pennington, el líder de Linkin Park. Es que es una locura. Es una locura. Es una locura. Es una locura. Es una locura total. Total. Es una locura total. Cuando interpretan Crawling de Linkin Park, es una cosa que... Lo tengo que confesar. Me tomo dos o tres cervecitas, ¿ok? Es que no puedo, no lo puedo evitar. Esta gente está muerta, loco. Esta gente está muerta. Todos recientemente. Todos recientemente. En los últimos cuatro, tres, cuatro, cinco años. Todos muertos, loco. Todos muertos. Todos muertos. Todos muertos. Increíble, loco. Cuando yo veo esas cosas, digo... ¿Qué retos tengo en mi vida? ¿Qué es lo que me espera? ¿Qué es lo que hay más adelante? Y entonces digo, loco, hay que asumirlos. Si esto es lo que viene después. Y esta gente se quitó la vida. Y yo estoy con vida. Y a mí me encanta esta mierda. Entonces, loco, tírate a la piscina. ¿Qué mierda? ¿Qué te va a pasar, loco? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Esta vida no es tan jodida. Yo no sé qué momento estás pasando. Por ahí me estás escuchando y me dices... Miguel, yo la estoy pasando... Muy mal. Y no le encuentro salida a mi vida. No, loco, si hay salida. Si hay salida. Sal un rato de tu casa, de tu departamento. Verá el cielo, loco. Loco, habla con el de arriba. Habla con el de arriba. Pregúntale, loco. Habla con él un ratito. Loco, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué tienes para mí? ¿Qué tienes para mí? Yo sé que... Que hay algo que tú me puedes dar. Y te va a dar esa sabiduría para que tú resuelvas tu situación, loco. Estoy hablando de rezar, de la oración. De hablar con el de arriba, el que te creó, loco. Pídele por un propósito en tu vida. Que te dé un propósito, macho. Que te dé un propósito. Que tú salgas, loco. Que tú salgas y te presentes en sociedad. Y digas, esto es lo que yo puedo hacer por ustedes. Esto es lo que a mí me va a dar relevancia. Esto es lo que a mí me va a dar un propósito. Una razón fundacional para vivir. Para tirar para adelante. La razón fundacional para vivir siempre debe ser servir a los demás. Siempre que encuentres como algo superlativo el servicio a los demás. Siempre que te encuentres frente a una tercera persona. Como una persona con la que tú tienes que colaborar. Siempre tu vida tiene un propósito. Y después estás tú, sí. Estás tú, estás tú. El que tiene que comer, el que se tiene que bañar, el que tiene que cagar, el que tiene que dormir. El que tiene que recibir un cariñito de vez en cuando. También, también, loco. La intimidad. También. Pero, el propósito de tu vida, loco. ¿Qué hay más allá, loco? ¿Qué hay en la vereda del frente? ¿Cómo te doy la mano? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te saco adelante? ¿Qué es lo que podemos hacer juntos? Tener un propósito en la vida. Yo tengo un propósito en mi vida. Yo lo encontré en la lectura de la Biblia. De la palabra. Soy judío cristiano. Conozco la Biblia. Yo lo encontré ahí. Y entonces, cuando veo la muerte de esta gente. Es decir, yo escucho The Devil Inside the In Excess. Y me muero, loco. Me muero. Es una canción espectacular. 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 Escucho Numb. De Lincoln Park. Y me muero. Me muero. Me muero. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Dave Kroll. De los Foo Fighters. Está vivo. Está vivo. Y no piensa en estas estupideces. Y tiene un propósito para su vida. Yo lo veo. Lo escucho. Es un tipo aplomado. Es un tipo adusto. Cuando habla. Cuando le hacen una entrevista. Y es por eso que su música es buena. Es muy buena. Everlong. Everlong. Un tremendo tema. Una cuestión. Es espectacular. Y fue parte de Nirvana. Y fue parte de Kurt Cobain. Y su banda. Pero él continuó. Porque encontró un propósito en su vida. Y esta gente, loco. De pronto se encontró frente a una pared oscura. Y no vieron más nada. Y es un poco por estar centrados en sí mismo. Cuando estás centrado en ti mismo. Buscando atención. Buscando que la respuesta salga. Comienza. Comience y termine en ti. No vas a encontrar nada, loco. No vas a encontrar nada. La única respuesta que puedes encontrar. Es colaborando con el otro. Cuando tú. Extiendes tu mano a una tercera persona. Cuando tú colaboras con la comunidad. Es cuando encuentras un propósito para tu vida. Yo les digo. Yo tengo un trabajo de 9 a 5. Por ahí yo ni siquiera lo necesito. Yo puedo vivir con mis inversiones. Bah, no sé. Sí. Por ahí sí lo necesito. Sí. Sí. Siempre es bueno tener una guita extra. Pero es lo que me da. Me da. Me da. Me da. Estar comunicado con la colectividad. Con la sociedad. Con la comunidad. Tener una polis. Bah, esto no es una polis. Esto no es una polis. Pero acá no te conoce nadie. No te hagan intereses a nadie. No es como vivir en Buenos Aires. O en Santiago. O en Lima. O en Quito. Donde perteneces a una polis. Donde tú eres Kejandría. Donde tú eres González. Donde tú eres Suárez. Donde tú eres Bonique. Donde tú eres Julito. O César. Lo que sea, loco. O Ricardito. Lo que sea. Perteneces a una polis. Acá no. Acá, loco, no te conoce nadie. Absolutamente nadie. Y está bien. Y está bien. Pero sirves a la comunidad. Yo sé que ustedes quieren que hable de fútbol. No me da en este momento. Yo solamente hablo cuando... Me sale del corazón, loco. Si me sale del corazón, yo... Inmediatamente grabo un video de fútbol. Algunos me piden que hable de política. De lo que pasó en el Perú. Es que no me da. No me da. Pero es también falta de propósito. Falta de propósito. Falta de propósito. Falta de tener un... Un mensaje. Un mensaje en común. Falta de... De una visión. No veo una visión. No veo talento. No veo gente capacitada. 130 fulanos en el Congreso. No veo gente capacitada. Por ahí dos o tres. Y están ahí porque fueron votados por sus respectivas provincias, departamentos, y tienen que representar al país. Y lo entiendo. Yo soy republicano monárquico. Con una fuerte tendencia libertaria. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. La Constitución. Hay que respetar la Constitución. La Biblia es una Constitución. Yo entiendo estas cosas. Pero no veo... No le veo un propósito tampoco. Asume este sujeto. ¿Para qué? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué visión tiene? ¿Qué visión tiene? ¿Qué es lo que quiere para el país? Nombra a un primer ministro. Y este nombrará a sus ministros. ¿Qué nombre para espantoso ministro? Una cosa espantosa realmente. ¿Y después qué vendrá? ¿Siempre dando la vuelta? Sobre la misma arista. Porque no hay una visión. No hay una visión. No hay una visión. Una visión hacia más adelante. No se puede pensar en un país. De acá a los próximos 48 meses. De acá a los próximos 72 meses. O 48 meses. O 60 meses. O 24 meses. ¿Qué mierda? Uno debe pensar en un país de acá a los próximos 25 años. Esa es la forma de tener una visión. De pensar en un país hacia adelante. A mí me da mucha pena todo lo que está pasando. Yo regresaría. Pero es que ni siquiera me puedo reunir con la gente. No me puedo reunir con nadie. Está todo clausurado. En Buenos Aires. En Santiago. En Quito. En Bogotá. En Lima. No te puedes reunir absolutamente con nadie. Te reúnes con dos o tres personas y te terminan arrestando. ¿Para qué? ¿Para qué? No vale la pena. A mi familia casi lo conozco por teléfono. Es increíble. Increíble. Y a esta gente le faltó un propósito, loco. Le faltó un propósito. Yo lo veo a Chester Bennington. Y me mata. Me mata saber que este flaco está muerto, loco. Lo veo a Chris Cornell. Está muerto, loco. Lo veo a Michael Hutchins. Por YouTube. Y está muerto, loco. Y otra muerte que a mí me llamó poderosamente la atención fue la de Anthony Burden. Che, nada que ver con estos rockeros. O con estos litzingers. Nada que ver. Pero muerto. Muerto en el mejor momento de su vida, loco. Chupando cerveza en Tailandia, en Singapur. En Canberra, Australia. Chupando cerveza en Bogotá, Colombia. En el Perú. Grabando unos shows, unos programas espectaculares. Sobre la comida, sobre la gastronomía local de estos respectivos países. Se mató, loco. Se mató. Nunca encontraron un propósito para sus vidas. Y eso es lo que a mí me aterra. No tener un propósito, loco. Es que uno tiene que tener una agenda de vida. Saber, loco, qué cosa es lo que viene después. Y lo que viene después tiene que ser ejecutado. No se puede pensar, yo pienso, yo pienso. Tú no piensas un carajo. Nadie piensa nada. Dime qué mierda es lo que haces con tu vida. Y a partir de ahí empezamos a hablar. No es que yo pienso, qué mierda lo que pienses, loco. Dime qué es lo que estás haciendo con tu vida. Dime cómo impactas a terceras personas. Dime a cuánta gente has ayudado. Te has extendido la mano. ¿Cuándo vas a dejar de meterte esa mierda a la panza, loco? De ser un egoísta. De hacerlo todo para ti mismo. Quiero esto, quiero lo otro. Esa tampoco es vida. Esa no es vida. Yo vivo una vida muy discreta. Muy discreta. Muy discreta. Podría comprarme la última Ford Ranger que me apasiona. ¿Para qué, loco? ¿Para qué? Aquí voy a impresionar. ¿Qué es lo que voy a ganar? ¿Qué es lo que voy a ganar, loco? Prefiero leer, leer, leer. Comerme los libros. No puedo más con los libros que me compré hace poquito. Que se los mostré. Me están volviendo loco. Es una cosa increíble. 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 Los leo ahí en el balcón, desde donde siempre grabo con ustedes. Y mañana el partido con Chile, loco. Puta madre. Mañana el partido con Chile. Yo voy a estar trabajando. Trabajo de 4 a 12. A 12 de la noche. 12 de la madrugada. 12 de la noche. 12 de la madrugada. Que mirar, de lo mismo. Partidazo. Partidazo. Es imperativo que Perú moje primero. Si Perú moja primero, a Chile se le viene la noche. Ya se los dije en otro video. A Chile se le viene la noche. Partido de pronósticos reservado. Chile es un equipazo. Quítense de la cabeza de que Chile es un país, es un equipo ganable. Sí, es ganable. Sí, sí, sí. Pero es un equipazo. Es un equipazo. Es un equipazo. Es un equipazo. Al que hay que ganarle. Al que hay que ganarle. Mañana, o 3 puntos o un empate. Si Perú empata, la sacamos barata. Ya se los dije en el anterior video. Si Perú empata, la sacamos barata. Pero estas muertes, loco. Estas muertes. Estas muertes. Estas muertes. Y después trataron de... De reemplazar a... A Michael Hutchinson en In Excess. No se puede, loco. No se puede. Michael Hutchinson era un monstruo. Es como lo que pasó con Journey. Una banda que seguramente ustedes no conocen. La gente de mi edad sí los conoce. Steve Perry es uno solo. No se le puede reemplazar. Es imposible. No se le puede reemplazar. Yo les comento esto porque... Yo escucho mucho. Yo escucho música todo el puto día. Hoy estoy libre. Me tocó libre miércoles y jueves. Mañana comienzo 5 días seguidos. Viernes, sábado, domingo, lunes y martes. De 4 a 12. Pero cuando estoy libre, loco. Me parto el cerebro con toda esta gente. Me parto el cerebro, loco. Llego del trabajo y me parto el cerebro hora y media. Escuchando a esta gente. Por supuesto los escucho con audífonos. Si no, mi mujer me mata. No, no puedo. Aparte, odia este tipo de música. Escucha solamente jazz. Falta de propósito, loco. Falta de propósito. Falta de propósito. Asumir un gobierno, este señor Merino, sin un verdadero propósito. Sin una visión. Es que soñar es tan jodido, loco. Es que ya no se puede soñar. Soñar tiene un precio. Yo sé por qué se los digo. Los momentos más oscuros de mi vida los viví entre los 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 años. Por soñar en grande, por soñar en grande, por lanzar empresas. Y después vino el veredicto público. Pero yo tiré para adelante. Yo tiré para adelante. Mi familia, mi familia es muy importante. Siempre me han dado la mano. A pesar de que no he vivido con mi familia. Desde muy jovencito. Desde muy jovencito. Yo soy Miguel. Desde South Beach, Florida. Vamos Perú. Vamos Perú. Vamos que ganamos. Vamos Perú. Vamos La Padula.